Conmigo, ya sabes, es complicado Creo que lo entendés bien, ¿no? Uy, ¿de dónde sacaste todo esto, Ramón? ¿Sos un mafioso? ¿Me pasás el otro también? Amigo, es mafioso este chabón, what the fuck Se repicó Tomá, Ramón Y antes de irme voy a buscar caña de azúcar Así podés quedarte dibujando, ¿ok? Aparte de la montaña rusa y todo eso ¿Te parece? Ok, voy a ir a buscar caña de azúcar Ya vengo, Ramón Espérame en la casa Si querés cultivar o como quieras Yo voy a buscar caña de azúcar y te dejo papel acá No vemos Ya amigo, recopado de este arma igual Tengo una banda de balas, ¿no? La puta madre La red tengo que apretar la R, boludo Y lo tiro a la mierda No lo voy a llevar a explorar, gente ¿Este es el que está pasando?